Muchos fueron los que recordaron a las mujeres no sólo este día viernes en que se celebra oficialmente el día, sino que desde el jueves ya comenzaron las celebraciones. En Valdivia se realizaron distintas actividades con la intención de no olvidar a la mujer en este día tan importante, entendiendo por supuesto que los días de la mujer son los 365 días del año. Mira, súper lindo, nosotros estamos de visita, ya viajamos hoy día, un cuarto para las siete, encantado de haber venido a Valdivia, de haber disfrutado ocho días, súper lindo. Incluso a nuestros estudios llegó un saludo de la primera dama para que las mujeres de la región de los ríos conocieran de sus palabras lo que ella quería manifestarles en este día. Los seis meses o la incorporación al mundo laboral, donde hemos dado un gigantesco salto en cuanto a la participación laboral femenina, son sólo algunos de los grandes avances impulsados y logrados por este gobierno que encabeza Sebastián Piñera, mi marido, y de lo cual humildemente me llena el corazón de orgullo. Sabemos que queda un largo camino por recorrer, pero la buena noticia es que hemos avanzado mucho. Los hechos hablan más que mil palabras. Por eso, amigas mías, a celebrar con fuerza este nuevo Día Mundial de la Mujer, con la convicción de que hoy las chilenas estamos mejor. En la Plaza de la República, también al mediodía de este viernes, se realizó un acto para recordar este importantísimo día. La idea de la Red de Mujeres de Valdivia es conmemorar las luchas de las mujeres que nos han llegado a conquistar derechos desde el siglo XIX en adelante y además hacer un reclamo por todo lo que necesitamos avanzar para la igualdad. Un bombón con un mensaje a las mujeres, sin campaña, sin panfleto, sencillamente apersonándonos de cara a la gente y entregándole un abrazo, un beso. Hasta los estudios de ATV Valdivia, al programa Conociéndonos, fue invitada la Seremi del CERNAM, del Servicio Nacional de la Mujer, Remsatelit, quien se refirió a este importante día. Hoy es un día especial para todas, para todas nosotras, porque en realidad somos reconocidas en un solo día, y un día en donde hacemos mucho boche, nos hacemos notar en todas partes. Hay marchas de mujeres, hay mil actividades en todas partes, y es porque la mujer quiere un espacio, porque la mujer quiere estar presente y quiere participar. Lo hemos dicho infinitas veces, las mujeres no queremos estar, cuando hablamos de igualdad de oportunidades, adelante del hombre, ni atrás, sino que a un lado, trabajando en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. De esta forma, este programa de noticias también cumple con recordar y saludar a las mujeres en este importante día.